La palabra del Señor me llegó en estos términos Profetiza, hijo de hombre Profetiza contra los pastores de Israel Tú dirás a esos pastores, así habla el Señor Hay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos ¿Acaso los pastores no deben apacentar el rebaño? Pero ustedes se alimentan con la leche, se visten con la lana, sacrifican a las ovejas más gordas y no apacientan el rebaño No han fortalecido a la oveja débil, no han curado a la enferma, no han vendado a la herida No han hecho volver a la descarriada, ni han buscado a la que estaba perdida Al contrario, las han dominado con rigor y crueldad Ellas se han dispersado por falta de pastor Y se han convertido en presa de todas las bestias salvajes Mis ovejas se han dispersado Y andan errantes por todas las montañas y por todas las colinas elevadas Mis ovejas están dispersas por toda la tierra Y nadie se ocupa de ellas ni trata de buscarlas Por eso, pastores, oigan la palabra del Señor Lo juro por mi vida, oráculo del Señor Porque mis ovejas han sido expuestas a la depredación Y se han convertido en presa de todas las fieras salvajes por falta de pastor Porque mis pastores no cuidan a mis ovejas Porque ellos se apacientan a sí mismos y no a mis ovejas Por eso, pastores, escuchen la palabra del Señor Así habla el Señor Aquí estoy yo contra los pastores Yo buscaré a mis ovejas para quitárselas de sus manos Y no les dejaré apacentar mi rebaño Así los pastores no se apacentarán más a sí mismos Arrancaré a las ovejas de su boca Y nunca más ellas serán su presa Porque así habla el Señor Aquí estoy yo Yo mismo voy a buscar mi rebaño Y me ocuparé de él El Señor es mi pastor Nada me falta En verdes praderas me hace recostar Me conduce hacia fuentes tranquilas Y repara mis fuerzas Me guía por el sendero justo Por el honor de su nombre Aunque camine por cañadas oscuras Nada temo Porque tú vas conmigo Tu vara y tu callado me sosiegan Preparas una mesa ante mí Enfrente de mis enemigos Me unges la cabeza con perfume Y mi copa rebosa Tu bondad y tu misericordia Me acompañan todos los días de mi vida Y habitaré en la casa del Señor Por años sin término Porque el reino de los cielos Es como un propietario Que salió a primera hora de la mañana A contratar obreros para su viña Habiendo convenido en un denario por día Los envió a su viña Hacia la tercera hora Salió y vio a otros Que estaban en la plaza sin hacer nada Les dijo Y también vosotros a mi viña Y os daré lo que sea justo Y ellos fueron Volvió a salir a la hora sexta Y a la nona E hizo lo mismo Salió a la undécima hora Y encontró a otros que estaban ahí Les dijo Porque esta es ahí todo el día Sin hacer nada Porque nadie nos ha contratado Respondieron Díseles él Y también vosotros a mi viña Al atardecer El dueño de la viña Dice a su administrador Llama a los obreros Y págales el jornal Empezando por los últimos Y al final los primeros Vinieron pues Los de la hora undécima Y cobraron un denario Cada uno Así que al venir los primeros Pensaron que recibirían más Pero también cobraron Un denario cada uno Y al cobrarlo Murmuraban contra el propietario Estos últimos No han trabajado Más que una hora Dijeron Y les ha pagado Como a nosotros Que hemos aguantado El peso del día Y también el calor Pero él contestó a uno Amigo No te hago ninguna injusticia ¿No te ajustaste conmigo En un denario? Toma tu paga y vete Quiero dar al que contraté Al último Lo mismo que te di a ti ¿Es que no puedo hacer Lo que yo quiera Con mi dinero? ¿O eres envidioso Porque soy generoso? Así Los últimos serán los primeros Y los primeros Serán los últimos Funuimos O cinco Lo que quiera Haciendo los primeros Vuelves Es que esto es El primer Desperad Lo que tiene Los primeros Lo que tenemos Gracias por ver el video.